Como dice el viejo y conocido refrán, es mejor ver el García TV que quedarse tonto. ¿A ver algo, sí? Sí. ¿Sí? ¿Tú lo inventaste? Ah, bueno. Estos refranes que vamos a hablar hoy tienen colita, tienen jiribilla, tienen sufín. Si es que les entiendes por ahí. Evangelio chiquito, se acaba con nosotros para que los vean. Se les duele como agua. Pues como no hay mal que por bien no venga, pues ya empezamos con este programa de Algarabía TV y vamos a estar hablando de los refranes con jiribilla, con su toquecín, porque a veces no los entendemos. Mis hijos dicen que yo los invento. Oye, ¿cómo pasa que cuando eres niño, oyes a tu mamá decir miles de refranes? Mi mamá tiene toda una, que yo voy a hacer un artículo sobre ella, porque tiene entre Azul y Buenas Noches, no está muy católico que digamos, ni muy muy ni tan tan. No eres lo que dices Martín, sino el rintintín. ¿Qué más dice mi mamá? No, tú tienes más memoria que yo. Como un Cristo dos pistolas, se hace la vida de cuadritos. La vida de cuadritos. Ni da, ni do, me da, y cosas así. Pero, ¿cómo? Cuando eres chica, los oyes, los que están viendo que son jóvenes, dicen, ay, las señoras dicen refranes. Pero cuando vas creciendo y vas siendo señora, y luego ya viejita, pues va haciendo más refranes todo el día, ¿no? Por supuesto, es que es cultura popular. Esto viene, los refranes vienen desde la edad media, o desde antes. Yo creo que vienen desde que el hombre empezó, empezó a tener ya un lenguaje, digamos, y comunicación, y civilización. Y cierto aprendizaje. Deben de haber tenido... Ajá, y cierto aprendizaje sobre algo, ¿no? Que no creció la hierba, o sea, creció la planta. Sí, exacto. Mala hierba nunca muere, o sea, igual mala hierba nunca muere, es de allá de los sumerios. Pero la primera documentación, digamos, que tenemos es de la edad media, de estos trovadores que iban de un lado a otro. Juglares. 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 Y entonces ya tenemos documentado en esa época cómo se iban haciendo los estribillos de las canciones que se podían quedar después como un refrán. Claro, tienes razón. Aprendértelo, porque pues no quedaba escrito en ningún lado. Sí, todo era oral. Todo era oral, y entonces va quedando... Oye, pero por ejemplo, uno que viene del Código de Hammurabi es Ojo por Ojo, Diente por Diente. Sí, exactamente. O egipcio, creo, ¿no? No, 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 es del Código de Hammurabi. Ojo por Ojo, Diente por Diente. Sí. Oye, y dime, estos refranes de los juglares, pues ahí ya encontramos ya cosas como, por ejemplo, hay miles de refranes españoles, ¿no? Sí, uno español es muy bueno que es este... No me traigas tus nahuales porque se chaguisclean las milpas. ¿Cómo? A ver otra vez. ¿Qué? No me traigas tus nahuales porque se me chaguisclean las milpas. No entiendo de qué quiere decir. Pues que no me traigas los nahuales, esos no es como personajes. Sí, ajá. A ver, no me traigas tus nahuales, o sea, no me traigas mala suerte. Sí, porque se me chaguisclean las milpas. Ajá, sí, le pasa algo a la milpa. Se me chaguisclean, le cayó el chaguisclea en las milpas. Ajá. Sí, que contestaba todo con puro refrán. Con puro refrán. Y pues, sí, iba a decir que son prácticamente 100% ciertos, y creo que tengo razón. Son evangelios chiquitos. Dicen que los refranes son evangelios chiquitos. Evangelios chiquitos. Y a mí me gustan mucho. Hemos publicado, siempre hay un refrán en la revista. Lo que dice el refrán. Exactamente. Entren a la... Algarabia.com. www.algarabia.com. Pueden comprar cualquier algarabia digital, o la pueden comprar también físicamente, pueden comprar otras cosas. Sí. Y pueden encontrar un libro que se llama, como dicen por ahí, que escribí yo, bueno, que recopilé yo, y tú recopilaste dos. Uno de refranes del campo, del campo. Del campo. Y otro de... Que se dice el campo, y otro del mercado. De los mercados. Exacto. No magulle, ¿no? Ajá. Si no compran, no magulle o no mayugue. Exacto. Entonces, ahí entren, entren y compren. Hay tazas, hay libros, hay... Oye, y si usted les preguntara... ¿Hay diferencia entre un dicho y un refrán? Sí. Porque luego decimos... Ahí les van refranes y decimos dicho, según yo. O sea, por ejemplo, los dos tenemos... Tenemos el dicho de que es dimes y decires. Ajá. ¿No? Que donde vienen dichos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este... De la tía. La cola también es perro. Yo digo que es un dicho. Sí, pero hay otros que vemos que son dichos de la abuelita, que decía... No me acuerdo ahorita de alguno. Por ejemplo, qué bueno que yo le vi el fin a ella cuando se rompió una taza o se rompió un vaso. Decía, qué bueno que yo le vi el fin a él y no fue él el que me vio el fin a mí. Ajá. Ese era uno de mi abuela. Eso es un dicho. Ajá. Pero, por ejemplo, el que decía mi abuelita, no es dicho. El de tú lo que hiciste, fraile mostén, tú lo que hiciste, tú te lo ten. Tú lo que hiciste, tú te lo ten. Ese será dicho o refrán. Pero es un refrán, no sé. No sé. Si hay una cierta línea. Yo que es más dicho que refrán, porque no veo ahí la sabiduría. Un refrán encierra una pequeña sabiduría y un dicho no necesariamente, aunque sea una sentencia de la abuelita. A ver, yo les voy a preguntar a ustedes antes de entrar a los refranes bonificados que Fernando es autor de este artículo. Fernando, tu papá. Fernando Montedioca. Mi papá. Sí, Fernando Montedioca. No Fernando Noel, sino mi santo padre. Mi padrinito. ¿Cuál es tu refrán favorito? Mi refrán favorito es, este, más pronto cae un hablador, sí es cojo. Claro, sí es cierto. Yo no sé si tengo un refrán favorito. A mí me encanta uno que es... Yo tengo más bien, más dichos que refrán. ¿No te gusta el de muertos y tragones andan llenos? No, no queda de limpios y tragones están llenos los panteones. Es muy bonito. Y muy cierto. Eso es muy cierto. Pero a mí el que más me gusta es, a mí me la pela el muerto y los que lo van cargando. Cuando van en un funeral cargando el ataúd, a mí me la pela el muerto y los que la van cargando. O cuando dicen, es que somos como familia. Familia, solo la sagrada y eso en la pared colgada. Ajá, sí. Ah, claro. Aparte hacen rima siempre. Ah, sí, siempre hacen rima. Sí, claro. Por eso se llama refrán. Ajá. Porque dice Fernando que, justamente, mi papá dice en este artículo, que el refranero tiene que ver con que repetían la estrofa. Ajá. Ajá. No, entonces al repetir esa estrofa, por eso se llamaba refrán. Refrán, exactamente. Y esas estrofas eran en rima. Eran en rima, entonces por eso siempre... Bueno, pues, este... Oye, pero a ver, nada más antes de que entres, perdón, te voy a entregar otra vez. Este, ¿te gustan mal los dichos de la abuela española o de la mexicana? No, pues, igual, no hay manera de compararlos. Mi abuela española decía, Dios te bendiga de la cintura para abajo y del muslo arriba. ¿No? Y yo te despedía y te decía, ¿no? Y lo decían, ¿y cómo es la sagrada? Eso yo no entiendo eso de la Santísima Trinidad. Es muy fácil, es como el huevo. Yema clara y cascarón. No, en un solo huevo hay yema clara y cascarón. Pero ya ven, estos todos sí son como decires de la... Como decires de la abuela más que refrán, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Pues vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte y regresamos a seguir refreniando. A ver si ahora sí te dejamos decir los que tienes ahí en el acordeón. Me parece, y más que nos acordemos. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo debe pasar para que sucedan las cosas? Esas cosas a las que no ponemos mucha atención, pero siempre suceden en alguna parte del mundo. Seguro estos números te sorprenderán. 0.48 segundos tarda el ojo humano en no verse y enfocar de un lado a otro. 0.5 segundos es el tiempo de reacción de un bateador de ligas mayores a un picheo. Un segundo tarda en viajar. 400 metros una bala de rifle, calibre 22. 0.003 segundos tarda en batir sus alas una mosca doméstica. 0.15 segundos le tomó al Apolo 8 recorrer cada milla de su viaje a la luna. 0.00024 segundos es el tiempo en el que un cartucho de dinamita explota. Más pesado que vaca en brazos, más ordinario que tesorito de acuario, más incómodo que bailar con la hermana. Son esas cosas que son dichos, son refranes. No, más aburrido. Más aburrido que bailar con la hermana y más incómodo que se llaman a dar a las suegras. Sí, ahorita que dijiste pesado, no hay carga más pesada que una mujer ligera. Es el de Cervantes. Es muy bonito. Y se lo dice Sancho a Quijote por Aldonza. Sí, es que las mujeres perdidas son las más buscadas. Exacto. Y cuando mejor vestidas andan es porque andan en malos pasos. Exactamente. Exacto. Oye, y mujer pervertida vale por tres. Si mujer prevenida vale por dos, pervertida vale por tres. Exacto. Aquí mi papá, que le mandamos un saludo a donde quiera que esté. Y nos está viendo seguro. Y no sé si está en el consultorio o está en su casa, donde quiera que esté. Donde quiera que esté, pero viendo el programa. Exactamente. Exactamente. Él como un, ¿cómo digamos? Pues es un lector incansable. Médico literato, médico letrado. Exacto, médico. Y hace sus poemas, etcétera. Y se dio la tarea de darle este twerk final a algunos refranes que todos conocemos. Ajá. Y se los vamos a... A leer, cómo no. A presentar, ¿no? Su vueltita de tuerca, van a ver. Exactamente. Que esa vueltita de tuerca viene de un libro, ¿ah? Ajá, sí. Es un libro que no tiene nada que ver con eso, pero bueno. El que mucho abarca, poco aprieta. Y menos si baila con una gorda. Es cierto. Pues sí es cierto. Es que sí es cierto. Pocos aprietan, porque nada más le puedes agarrar, no puedes apretar. Es más fácil saltarla, ¿no? No, exacto. Ladrón que roba, ladrón, tiene 100 años de perdón, aunque no deja de ser ratón. Eso. Es cierto, o sea, al final de cuentas, pues le logra al otro ladrón, pero eres un ratón. O este que dice, ojos que no ven, corazón que no siente, pero Sancho está presente. Exacto, todos los cuerdos los tienes puestos. Exactamente. Ah, no es Sancho del que hablábamos. No, fíjate que es otro Sancho. Este es Sancho el que se esconde en el clóset cuando llega el marido, el que se tiene que ir saliendo por la puerta de atrás, el mechero. El que mantiene la casa. El que mantiene la casa, el que mantiene contenta a la señora. Ese es Sancho, Sancho es amigo. Yo ando muy triste porque mi esposa rompió con su novio y era el de la lana. El de la lana, ¿no? O dicen, oye, si mi esposa se va con su novio, yo me voy con él, con ella, con ellos. Sí, sí, sí. Oye, o decía, ayer se fue mi esposo con mi mejor amiga. ¿Quién es tu mejor amiga? No, no sé quién es, pero desde ayer es mi mejor amiga. No, ni siquiera supe su nombre. Pero es mi mejor amiga. A ver. A más dormir, menos vivir, pero más soñar. Es cierto. A la tierra que fueres, haz lo que vieres, y si no, te jodieres. Esa es como esa, nada más quedan dos sopas, ¿de fideos o de jodeos? Jodeos, jodeos. Que tu camiso no sepa la intención, y menos si es un soplón. Exactamente. En lo que no me toca, punto en boca, porque si no, pueden romperte el hocico. Exactamente. Mejor calladito, te ves más bonito, ¿no? Exacto. O por ejemplo, como dicen por ahí, mujeres en paz y juntas, solo difuntas, ¿será cierto o no? Pues ya ves que dicen que si... Muchas veces sí, muchas veces es cierto. Dicen que si las mujeres se vistieran para agradar solo a los hombres, se vendrían en las tiendas un par de lentes ahí de vez en cuando. No. Pero es para agradar a otras mujeres, ¿no? Sí, tienes razón. Sí, la competencia. El caballo y la mujer no se han de ceder si no te quieres joder. Exactamente. También me acordé de ese otro de mujeres que también es sexista, que dice las mujeres y las escopetas como... Las mujeres como las escopetas cargadas y en el rincón. No, fatal. Atrás de la puerta. Qué horrible. Qué bárbaro. Esta vez como decía Chappell Howard, la mujer es un animal de ideas cortas y cabellos largos. Cabellos largos también. O sea, bueno, esas ya hay que irlas olvidando. Ya hay que irlas olvidando. Pero bueno, ahí estaban, nena. Ajá, sí. Si tu mujer quiere que te tires del tejado, ruega que sea abajo, porque si no, te vas al carajo. Si no casta, al menos cauta, deberá ser la pauta. Le rimó muy bonito. Afortunado en el juego, vámonos a Las Vegas. Oye, hablando de eso de Las Vegas, fíjense que me acabo de enterar que la gente que va a Las Vegas y que juega mucho, le regalan todo. Le regalan la bebida, el avión y el hospedaje. Claro. Sí, pero tienes que jugar mucho. Claro, pero tienes que jugar mucho. Sí, tienes el jugador. Sí, sí, sí. Y ahí como eventos, tengo una amiga que vive en Phoenix y vivían de años, me contó qué años vivieron la familia de eso. Se iban a jugar, apostaban, y todo, la estancia, la comida, el viaje, todo, todo. Y todavía a veces ganaban dinero y con eso fueron fundando un negocio hasta que los pescaron. Entonces ya no son bienvenidos. No hacían trampas, sino que hacían eso como sistema de vida. Entonces como siempre llevaban ganancias, entonces ya los detectaron. Y ya no pueden entrar ningún casino. Bueno, pues el gran Julito. Ah, Julito, bien conocido. Bueno, se fue a Estados Unidos y se declaraba oficio, trabajo, empleo, apostador. Tumblr. Apostador. Y eso, pero sobre todo de caballos. Y entonces juntaba, se iba al hipódromo, ahora todo es electrónico, pero en los años 50 te daban un ticket, un papelito con el caballo. Entonces recogía todos los tickets ya rotos, iba con el fisco y les decía, mira, pues yo soy apostador, aquí ya perdí todo esto. Ándale, ándale. Oye, pues vamos a seguir platicando aquí en El Garabia TV, que es nuestro lugar favorito sobre refranes. Y volvemos. Ah, no, primero vamos a dar Fernando. A una cápsula de la Pilis, que ya se quería ir a comerciales, que nos va a dar el top five, no sé si top three o top five, de recetas con alcaparras y cúrcuma, ¿va? Sí, en alcaparras y con cúrcuma nada más. Ah, ok. Y es el top ten. Pues fíjense que Alfred Hitchcock, este gran director, que luego tuvo su obra macabra en la tele también, hizo esta película Los Pájaros y es considerado uno de los directores malignos o malditos entre todos los directores. Entre, por ejemplo, también está Kubrick y también está por ahí Fassbinder y también está por ahí Herzog, que torturan a sus actores. Tippi Hendel, que es la madre de Melanie Griffith y la abuela de Dakota Johnson, las de 50 sombras de Grey, hizo esta película Los Pájaros con él y se quejó porque de verdad le gritaba todo el tiempo, la azotaba, o sea, la tenía totalmente amedrentada para poder hacer cada escena y repetía las escenas muchísimas veces. Lo mismo pasaba con Grace Kelly cuando hizo La Ventana Indiscreta o Dial M for Murder y con otras actrices como, por ejemplo, Janet Leigh en la película Psycho. Así que hay que tener cuidado de esos directores porque también, además de causar miedo en la pantalla, causan miedo dentro del foro. Vamos a un corte y volvemos. Ande yo caliente y ríase la gente. Poderoso caballero es don dinero, dice por ahí Francisco de Quevedo. Pero en el monedero. Pero en el monedero, dice aquí tu papá. Está muy bonito. Poderoso caballero es don dinero, pero en el monedero. Y ese es de Quevedo. Y así ya ahí rima todo. Sí, bueno, Quevedo, bueno. Y luego le puso después el de con salud y con dinero, hago siempre lo que quiero. Ya lo dijo José Alfredo. Exacto. Pero fíjate que le arregló con salud y con dinero. Exactamente. El gran doctor Montziocca. Eres guapo y eres rico, y no me salta que seas político. Eso me recordó de fortuna que no es heredada, es robado a mala vida. Ajá. No sé si es refrán, no es dicho. También lo decía, lo dice mi papá. Sí, fortuna que no es heredada. O algo, decía, cuando ves a gente con guaruras, yo siempre pienso, algo debe haber hecho mal o no sería tan famoso. Ajá. No, que es una frase de Robert Louis Stevenson. Nada más. Y eso la dice en Dr. Hyde. En Dr. Yeckley y Dr. Hyde. La muerte no debe ser mala. Nadie se ha quejado. Exactamente. Oye, hablando de esos, ¿cuántos refranes habrá de dinero? Con dinero vale el PR. ¿Y cuántos refranes habrá de muerte? Muchos. No, bueno, o sea, ¿cómo es? Matrimonio y mortaja del cielo baja. Del cielo baja. No, este, a la muerte no le pelen los dientes. La pintan calva. A la muerte la pintan calva. Y aquí hay otro. A ver. La muerte no debe ser mala. Bueno, ya lo dijiste, perdón. Pero otro. Más vale pájaro en mano que un ciento jorobando. Jorobando. Bueno, como la película The Birds, ¿no? Ajá, sí. Si no manches. Qué miedo. No, es de Hitchcock. De Hitchcock, dije Kubrick. Perdón, de Hitchcock. Ajá. Oye, aquí dice uno que, no hay refrán que no sea verdadero, si lo entiendes. Si lo entiendes, exacto. ¿Me entiendes, Mendejo? No me explico Federico, también un gran refrán que dice mi mamá muchísimo. Es que mi mamá y mi papá los dos son refranistas, refraneros. Sí, 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 sí. El saber no ocupa lugar. Lo malo es que ya no hay lugar. Bueno, es que sí hay gente que, como decía mi suegro, hay maderas que no agarran el barniz, caray. Sí. O hay gente que no entiende, que no entiende, ¿no? Eso es lo peor. O como decías tú, de los pendejos, ¿cuál es ese dicho de los pendejos? No, hay muchos. Cuidado con los pendejos, porque hay muchos. Hay muchos, sí. ¿O cuál otro? Y después votan. Ajá. Eso es de... De Fracundo Cabral, y hasta pueden elegir un presidente o algo así. Hasta pueden elegir un presidente. Pero no, ibas a decirlo tú de pendejos, ¿cuál es? Pues, de pendejos, eh... ¿Entre más viejo? Más pendejo. Más pendejo. Yo tengo un libro de pendejos. Ya me pendejé y no me acordé de ninguno. El hombre propone, Dios dispone, y la mujer lo descompone. Y a ver quién se opone. Exactamente. A ver quién se opone, exactamente. Talento y belleza, una gran pieza, gran rareza. Digan dónde está. Esa. Oye, estas de... Bueno, de mujeres hay muchísimos también, ¿no? Como a tu suegra ves, verás al cabo de un tiempo a tu mujer. Me lo debes creer, me lo debes creer. Eso es cierto, ¿eh? Yo siempre digo, cuando vean, se van a casar con alguien, vean a su suegra. Vean a la suegra, porque de verdad va a ser idéntica a la mamá. Así me decía cuando estaba yo con mi novia de todo el tiempo, me decía, ¿cómo está su mamá española, no? Pues es gordita. Ya estaba, no gordita, pero cadera, me dijo, así se va a poner. ¿Se va a poner ella? Eso me recordó, a mí me gustan las mujeres que tengan las caderas así. Dice, güey, pero ¿por qué tan grandes? Porque mi mujer las tiene así, cabrón. Ahora, ¿cuál vas a decir, nena? Marido celoso, no tiene reposo y siempre hace el oso. Exactamente. De verdad. Me acuerdo de una frase que dice Jardín Poncella, dice, ¿el celoso? No, no, no es de Jardín Poncella, es del otro escritor, el que ganó el Nobel, el español, el damaturgo, el de cómo empezó a ser homosexual, así, preguntando, preguntando, así como usted, preguntando, preguntando. Le preguntó a un entrevistador y le dijo, ¿cómo empezó a ser homosexual? Así como usted, preguntando, preguntando. Pero dice, el celoso no es celoso por lo que ve, con lo que se imagina, basta. Ajá, sí. Es el dramaturgo, ahorita me acuerdo, su nombre importantísimo, importantísimo. Es que hace ratito, me quedó la puta de los legumes. Ahorita lo digo. El que paga, manda, si no, demanda. Sí. Cazar, qué bien, qué mal, casi siempre lo hace el animal. Y si es cierto, al final de cuentas, el animal son los que más cazan. O sea, dicen que nosotros, los homo sapiens, no debemos de cazar, pero todos los animales, todo el resto de los animales... Cazan. Cazan, ¿no? Sí, exactamente. Otra más. Fiesta, comida y cena, mejor que sea en casa ajena. Ya llegaron los gorrones. Más vale llegar a tiempo que ser convidado. Ajá. Más vale llegar a tiempo que ser convidado. Oye, pero yo me encontré en otra revista unos refranes, digamos que pimpeados, a ver si saben de quién son. Ajá, a ver, enséñame uno, léeme uno. Porque si eran... Vientas, voy diciendo este de más jalan un par de tetas que un par de carretas. A quitarse las caretas, ¿no? Teta que en la mano no quepa y teta que en la mano no cubre no es teta, es ubre y si no, descubre. Es verdad. No, ya la... Lo has perdido, que lo has perdido. No, 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 me equivoqué. Para torear y para casarse debe uno arrimarse, si no, es mejor quedarse. Vamos a la serie de Fernando. Los refranes. Sí, esos refranes. Papi, papi, te mandamos a dudar. Ahora, si no estás viendo el béisbol y tomando tu whisky, ponte a ver este programa. Cada quien ha de tener esos refranes también, ¿no? Por supuesto. Los que usa más y los que también les puede pimpear como quieran. Como les dé la gana. Fíjense que, cambiando a mi dato elemental, ya no es curioso, son datos elementales que uno debe saber. Sigue siendo el Sherlock Holmes de la cultura. Exactamente. Churchill, Sir Winston Churchill, siempre tuvo un temor, un miedo, una superstición, porque vio morir a su padre, él muy de cerca, que murió el 24 de enero de 1895. Entonces, cada 24 de enero, él se, como que se... Entraba el miedo. Y debe haber estado muy joven Churchill, además. Era niño cuando, adolescente, cuando murió su papá. Y entonces, ese 24 de enero siempre tenía esa bronca. Pues, 70 años después, en 1965, muere Sir Winston Churchill el 24 de enero de 1965. O sea, que sí le tocó la muerte. Ya les dijimos, matrimonio y mortaja del cielo. Pero baja. Nos vemos, señor. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!